Cuba Información El Ayuntamiento de Madrid le ha puesto a una calle el nombre de Oswaldo Payá, disidente cubano fallecido hace meses a causa de la conducción irresponsable del político del Partido Popular, Ángel Carromero. Fernando Villalonga, concejal de este partido, declaraba que Oswaldo Payá intentó llevar el modelo español de transición a Cuba. Estas palabras le hacen flaco favor a la memoria del fallecido representante de la derecha cubana. Y es que la llamada transición española está en sus horas más amargas. En medio de una brutal crisis económica, con miles de desahucios y cifras récord de desempleo, un nuevo escándalo de corrupción salpica a toda la cúpula del partido de gobierno, mientras otro afecta directamente a miembros de la Casa Real, a la monarquía española. Libros como La Silla en España de Alfredo Grimaldos y Soberanos e Intervenidos de Joan Garcés sostienen que la llamada transición española, tras la muerte del dictador Francisco Franco, fue conducida en gran parte por el gobierno de Estados Unidos, que necesitaba encarrilar un modelo político y económico acorde a sus intereses. Hoy, el Estado español vive una verdadera crisis de credibilidad, donde una buena parte de la ciudadanía se considera sometida a una dictadura de banqueros y políticos corruptos. Pero, aún así, algunos políticos peninsulares se empeñan en querer exportar su modelo a Cuba, en dar lecciones a un país donde, por cierto, se alcanzan, como hemos comprobado este domingo pasado, los niveles de participación electoral más altos del mundo.